Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D en esta ocasión intentaré explicar este diseño que estamos viendo en pantalla que es muy fácil de hacerlo y las letras que están viendo acá, pues ocupe Photoshop para esto nos vamos directamente a Cinema 4D lo que hago es cambiar la salida a 1920x1080 luego lo que hice es crear un texto para esto a MoGraph y MoText una vez creado el texto pues únicamente lo cambio a una O mayúscula cojo la fuente en las opciones del texto, en Caps únicamente habilito la frontal a Fillet Cap y en la opción de Fillet Tile lo cambio a esta opción luego en Step únicamente está a 1 pues lo pongo a 3 de esta forma pues lo siguiente que haré es crear una nueva cámara pero antes de crearla intentaré darle el punto de vista que quiero que tenga la cámara algo así luego ajustaré más la cámara aplico activo la cámara ya que tengo la vista activada pues la cambio a una de 15 milímetros luego empiezo a hacer el zoom mover un poco más de esta forma como podéis ver desactivo la cámara y ahora podrán ver donde está la cámara está en la parte de abajo pues apuntando a esta mitad de la letra entonces únicamente en el texto en Depth aumentaré un poquito más para que no se vea esta parte del agujero entonces para el material que es un color naranja el que he ocupado pues creamos un nuevo material con doble clic una vez creado pues el color ocuparé un color naranja acá pueden ver el RGB luego pues copio este mismo color activo luminancia pego el color y lo dejaré hasta el 75% en la opción de reflexión agregamos una nueva reflexión y en 25% de esta forma se lo aplicó se lo aplicó al texto luego con el plugin de Grey Scale Gorilla únicamente ocuparé el HDR Sky que únicamente es para agregar una una textura para que haga la reflexión de esta forma ocuparé esta textura se lo aplicó a una prueba de render y ahora si tengo pues lo que estoy buscando estas reflexiones ¿no? de acuerdo entonces para el background únicamente exportaré esta imagen png con el alfa para esto en las en las opciones de render en out pues vemos las medidas a 1920x1080 y para save pues lo guardaré en mi escritorio donde ustedes bueno en imágenes ocuparé png y activo el canal de alfa en las opciones de anti-aliasing pues únicamente la pondré a mejor y haré la exportación de nuestro background muy bien una vez abierto photoshop pues importamos nuestra imagen que en file pues open y donde está nuestra imagen exportada pues se abrirá en photoshop como podéis ver tiene el alfa channel voy a crear un nuevo layer que este será nuestro background copio el color naranja y con la herramienta de la cubeta pues aplico en el background una vez hecho esto pues vengo a las opciones de curva y empiezo a mover la curva hasta el nivel que yo deseo esta forma brillo y contraste saturación pues podemos mover otro color o hacerlo un poco más fuerte el naranja como os digo podemos ir cambiando a otro color que nos venga mejor como podéis ver pero para esto únicamente haré un poquito más fuerte el naranja y lo que me queda por hacer es el texto pues escribo el texto seleccione esta última palabra lo que hice es cambiarla al color naranja y esta la opción normal lo único que lo cambie a linea dodge y por lo demás solo me queda asar la línea que está al lado izquierdo para esto duplico el texto hago unos guiones con la herramienta de transformar únicamente lo giro lo traigo a este lado cambio el tipo de fuente con la herramienta de transformar pues un poco más pequeño traigo un poco hacia abajo y esta es la forma que queda el diseño queda únicamente pues centrarlo un poquito más traerlo hacia la izquierda o donde ustedes deseen poner el texto luego pues en las opciones de file pues ustedes pueden exportar o salvar en el formato que ustedes quieran espero que sea de ayuda a este tutorial dale like si os ha gustado y compartirlo nos veremos en el siguiente tutorial